Una de las atracciones más famosas y emblemáticas de la Confederación Suiza son sus fantásticas cumbres con formas puntiagudas y sus grandes gargantas escarpadas que forman parte del mayor sistema montañoso de Europa, conocido como los Alpes Suizos, unas maravillas naturales que ocupan más del 65% del territorio nacional. Una de las maneras más espléndidas de cruzar esta serranía alpina es a través de una ruta ferroviaria que coexiste en perfecta armonía con el glorioso escenario montañoso, que se fusiona de forma idílica con los paisajes silvestres hasta las oscilantes palmeras de Italia. El ferrocarril rético que recorre suavemente 122 kilómetros de rieles a través de gigantescos glaciares es el Expreso de Bernina, un tren transalpino que pasa por 55 túneles y más de 196 puentes y viaductos que enlaza regiones con diferentes idiomas y culturas. Sus vagones acristalados ofrecen una experiencia única en su categoría, con grandes ventanas panorámicas que dan la sensación a los pasajeros de que pueden casi tocar los viaductos, desfiladeros, glaciares y montañas. Una visión única y alucinante durante cuatro horas de viaje hasta la ciudad italiana de Tirano. La vía está incrustada armoniosamente con el panorama adyacente que lleva a los viajeros por tramos grandiosamente atractivos, como el viaducto circular de Brucio, una espiral de 360 grados sobre nueve pilares que ascienden unos 20 metros de altura, con un bucle doble de unos 100 metros de diámetro y una pendiente de 7%. Esta verdadera obra maestra de infraestructura es uno de los elementos arquitectónicos más característicos y conocidos a nivel mundial, con una cámara web en línea que permite capturar imágenes del pequeño convoy rojo. Otro punto espectacular del trazado es sin duda alguna el viaducto de Landwasser, un puente de piedra caliza oscura de 136 metros de longitud, con una trayectoria que describe un arco circular con un radio de 100 metros, cuya altura de 65 metros está sostenida por seis arcos distantes de 20 metros entre sí, cuya construcción se completó en apenas 13 meses. Muchos aficionados a las locomotoras concuerdan que esta obra de arte reúne belleza y audacia, siendo la firma icónica de la compañía ferroviaria, cuyas fotografías son su tarjeta de presentación. Esta pasarela se puede recorrer a pie por un paso habilitado y vivir así una experiencia muy especial, con las vistas impresionantes del valle escarpado a los pies. En julio de 2008, el Expreso de Bernina fue el primer ferrocarril en ser galardonado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su combinación con el entorno circundante. Un Patrimonio de la Humanidad que realmente llega al corazón de cada persona que viaja por la cordillera alpina. Entre los años de 2011 y 2012, esta línea ferroviaria fue el primer viaje en tren de Google Street View que con su famoso triciclo sobre un vagón plataforma empujado por uno de los famosos trenes de color rojo capturó imágenes de 360 grados a lo largo de las 76 millas del trazado Suiza e Italia. Con más de 100 años escalando el majestuoso paisaje de montaña de los Alpes suizos a 61 kilómetros por hora el Expreso de Bernina se fusiona con el entorno natural y los logros culturales del hombre para ofrecer una de las mejores maneras de disfrutar de una de las travesías de película más bellas e impactantes del mundo. Gracias por ver el video.